Como pudimos ver, los Latin Grammys acaban de finalizar en Las Vegas y si usted se perdió esta gran celebración, no se preocupe. Porque a continuación nuestro compañero Jorge Valenzuela se dio la tarea de resumir lo más destacado de la décima tercera entrega de estos premios a la música latina. Adelante Jorge. Así es Alejandra Rubén, la gran noche de gala ya terminó, pero si usted no tuvo la oportunidad de verla, no se preocupe, porque a continuación le tengo los detalles de lo más sobresaliente de los Latin Grammys. Después de una alfombra verde llena de glamour donde Ninel Conde y Chayla Dulcal fueron unas de las más destacadas por su elegancia, y entre los caballeros Pins Royce dio comienzo la noche. Lucero y el chileno Cristian de la Fuente dieron la bienvenida a los primeros presentadores que fueron Ninel Conde y Jaime Camil, los encargados de entregar el primer premio al dúo Jessie & Joy. La noche continuó con grandes estrellas presentando y recibiendo premios al igual que grandes presentaciones como la de Pedro Fernández, Pablo Alborán y Juan es quien puso a bailar a todo el Mandalay Bates. También Tribal Monterrey y el dúo americano LMFAO. Y no podían faltar las emotivas lágrimas, esta vez al cargo de Milly Quesada tras recibir un Latin Grammy. ¡Y el perengue que es la República Dominicana! Así continuó la noche con grandes y espectaculares presentaciones y bailarines también acompañados de grandes shows de Las Vegas. Y con ese gran cierre que ustedes presenciaron tan solo minutos atrás, fue como se cerró con broche de oro la entrega de premios más importante de la música latina. Para Univision Arizona, Jorge Valenzuela. Gracias Jorge, si usted quiere ver más fotos y videos de esta noche de celebración, puede entrar a nuestro sitio www.univisionarizona.com. Ahí encontrará los videos y las presentaciones, así como fotos detrás de cama y una lista completa de los felices ganadores. Y por supuesto, también ya están en nuestros estudios los expertos en moda y más adelante nos dirán quiénes fueron para ellos los mejores y los peor vestidos.